Amigos y amigas de los medios de comunicación, muy buenas tardes a ustedes y un saludo especial al noble pueblo hondureño. El día de hoy hemos recibido la noticia del secretario general de la OEA, don Luis Almagro, que ha designado al embajador John Beale del Río como facilitador del proceso de diálogo abierto, inclusivo, sin condiciones que hemos convocado aquí en nuestro país. El embajador Beale es un ministro y diplomático de origen chileno, reconocido por su prestigio, ha fungido como secretario de Asuntos Políticos de la OEA y con su colaboración esperamos llegar a consensos importantes para desarrollar un sistema de lucha contra la corrupción, contra la impunidad e instalar una cultura de transparencia. Aprovecho para reiterar a la Nación que nuestro gobierno está comprometido desde el inicio, desde la fecha de nuestra toma de posesión, a una lucha en todos los frentes contra la corrupción, a instaurar un sistema transparente que nos permita vivir bajo un nuevo modelo de cultura de transparencia en el país. En ese transitar hemos intervenido muchas instituciones, desde el inicio del gobierno y hemos instruido otras desde antes. En cuanto a esas intervenciones han habido ya bastantes avances importantes y desde el segundo día que tomamos posesión firmamos un acuerdo con Transparencia Internacional, el único en el mundo que un gobierno ha firmado, asumiendo compromisos para afianzar una cultura de transparencia en temas importantes como salud, educación, tributación, seguridad, contratación de obra pública. Esos compromisos para nosotros implican participación de veedores, nacionales, extranjeros, de sociedad civil, pero también buenas prácticas de otros países que queremos aprovechar para volver más transparente la administración pública en el país. Saludamos y felicitamos al secretario general de la OEA por su acertada decisión y le damos una cálida bienvenida al embajador Vigel del Río, quien nos honrará con su presencia ya en las próximas semanas. Quiero reiterar nuestra invitación a todos los hondureños, al margen de que compartan con nosotros o no nuestras propuestas o nuestros puntos de vista sobre una lucha en todos los frentes contra la corrupción, contra la impunidad y para instaurar una cultura de mayor transparencia en el país. Repito, invitamos a todos los sectores, aun aquellos que no puedan estar de acuerdo con nosotros. Lo hemos hecho a través de interpósitas personas, a través de facilitadores que han dado su espacio de independencia al servicio a la Nación y por eso quiero aprovechar también para felicitar a la Iglesia Católica, a la Confraternidad Evangélica, porque ellos han decidido hacer ese rol de facilitadores en un marco de independencia. Y reitero, nuestra propuesta es una propuesta más. Es el momento en el que todos los hondureños, al margen de nuestro punto de vista, hagamos nuestras propias propuestas. Construyamos la Nación que queremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Particularmente, aquellos que no necesariamente puedan estar de acuerdo con nosotros. Yo les digo, somos hijos del mismo Dios, somos hijos de la misma madre patria que se llama Honduras y todos estamos en la obligación ciudadana de construir este nuevo modelo que el país requiere. Aprovechemos la presencia de la OEA en los próximos días con un alto nivel, con el embajador Villas del Río, un hombre muy experimentado y eventualmente también con la presencia de Naciones Unidas. Y ya con la participación de las iglesias podemos decir que tenemos todo ese equipo de facilitación que nos permitirá arribar a acuerdos trascendentales para el país. De nuevo, reiterarle al pueblo hondureño, nuestra convicción es el momento de una transformación de Honduras y esa transformación no solamente es una ruta de construcción de una nueva infraestructura logística para Honduras, para la región centroamericana, no solamente es la ruta de atraer más turistas, no solo es la ruta del crecimiento económico, como ya lo dicen las cifras, sino como también se llega con ese crecimiento a atender a los más luchadores, la oportunidad para la Honduras olvidada, pero es también el momento de que esa transformación comprenda un nuevo escenario que conlleve una nueva cultura de mayor transparencia en todo lo que es la parte de la administración pública, pero también en los diferentes sectores de la vida nacional. Quiero agradecerle mucho por su atención y reiterar nuestro saludo especial al secretario general Almagro por esta decisión que para Honduras es sumamente importante. Buenas noches.